Risas, amores, misterios y emociones Íntimos relatos Frases unidas y sueltas, armadas y desarmadas Conducción y producción, Silvia Inés López Por pensar no es alma, desarma y sangra Buenas tardes, oyentes de Radio Hermes Son las 16 horas bastante pasaditas Y es un muy buen momento para comenzar a compartir íntimos relatos Hoy además de entre risas y misterio y todo eso Entredemolas en el tren roca Por eso estoy empezando un poquito más tarde Pero acá estoy, como todos los jueves, acompañándote Vos sabés, mi nombre es Silvia López Y hoy te cuento que estoy en mi programa número 53 ¿Qué tal, eh? Y bueno, ya cumplió un año este proyecto Y sigo manteniendo siempre ese mismo deseo Sentir, pero sentir juntos Y viste que últimamente le estoy poniendo nombre a las emisiones Bueno, hoy la emisión se llama Todo en Colores Y a veces escuchar una palabra Escuchar una, mejor dicho O ver una imagen O escuchar de una situación Ya te remite a un color Por eso yo voy a empezar con un libro de Benedetti La muerte y otras sorpresas de Mario Que siempre me acompaña Y te cuento que Mario logra lo que pocos consiguen Convierte su ciudad en una aldea universal y casi mística Y a sus habitantes en hombres y mujeres En los que todos podemos reconocernos Las manos de Benedetti, el cuento revela su magia En manos de Benedetti, el cuento revela su magia Su condición de género en el que todo se ha hecho Y todo está por hacerse La muerte y otras sorpresas Pertenece al periodo de Gracias por el Fuego Y se instala en la mejor tradición cuentística latinoamericana Confirmando una vez más El talento de este escritor insoslayable Y si yo te digo A ver, te digo un título Y vos seguramente vas a pensar en un color Yo te digo Bomberos Obvio, ¿no es cierto? Pensás en rojo Si es así Bueno, Olegario No solo fue un as del presentimiento Sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder A veces se quedaba absorto por un instante Y luego decía Mañana va a llover Y llovía Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba El martes saldrá el 57 a la cabeza Y el martes salía el 57 a la cabeza Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos Caminaban con él frente a la universidad Cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo Es posible que mi casa se esté quemando Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos Estos tomaron por Rivera y Olegario dijo Es casi seguro que mi casa se está quemando Los amigos guardaron un respeto y afable silencio Un respetuoso y afable silencio Tanto lo admiraban Los bomberos siguieron por Pereira Y la nerviosidad llegó a su colmo Cuando doblaron por la calle en la que vivía Olegario Los amigos se pusieron tiesos de expectativa Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario El carro de bomberos se detuvo Y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta Alguna astilla volaba por los aires Con toda parcimonia, Olegario bajó del taxi Se acomodó el nudo de la corbata Y luego, con un aire de humilde vencedor Se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos Y este año se va terminando ¡Qué añito, eh! ¡20, bien! ¡20, 20! ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener este año Con todos estos condimentos y con esta visita inesperada? Pero la esperanza es lo último que se pierde Y tenemos que seguir peleándola Así que te invito a escuchar a Diego Torres en Color Esperanza, por favor Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores braza Tentar al futuro Con el corazón Él mejor pertenece que nunca embarcar Mejor detalle a dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Sé que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Muy bien, muy bien Y la esperanza, como te dije, es lo último que se pierde Pero ahora quiero que hagas memoria Porque hace rato que te invité a un desafío de cine Que todavía no dilucidamos Y te adelanté que se trata de una película argentina ¿Te dije eso? No me acuerdo Dirigida por un director argentino Bueno, a ver Nacho, recordamos entonces el desafío, por favor Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr Las estrellas me vieron volar Las estrellas me vieron volver Bueno, y te doy otro dato más Porque tenés tiempo de llamar hasta las 5 menos 5 O un poquito más Porque como hoy llegué tarde Me alargo un poquito Así que hasta las 5 tenés tiempo Los que interpretan la canción Calle 13 Te doy otra data ahí Dale, llama ¿A dónde tenés que llamar? Acá a la radio Al 4305-3303 Y si no, tenés que llamar al 11 No, 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 no Esperate Esperate que acá hay otro cambio de número Ay, qué lío Bueno, ahora te digo Esperá un poquito Porque, a ver Ah, acá lo tengo No, 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 no Es ese Nachito Porque ese número No está acá en Argentina Ah, perdón, perdón Entonces, ahora Si me esperás un ratito Te voy a pasar el número Al que tenés que llamar Pero bueno, dame un ratito Que ya enseguida te lo estoy diciendo Porque bueno Como vos sabrás Que te contamos El director de la radio Está en España Está llevando Trayendo, mejor dicho De allá Notas de esta exposición de arte Así que bueno No está acá en Buenos Aires Por lo tanto No lo vamos a decir Que llamen ese número Pero sí te comento Que podés llamar Para mandar un mensajito Mejor dicho Al 11-21-8-1-4-5-2-3 Si querés Animate Y llamá Y acertá Es fácil La película Tuvo bastante repercusión Y bueno Tiene que ver con el deporte Escuchaste la letra Bueno, a ver Bien Y además Como ya sabés también Antes de las 5 ¿Sí? Te dije Te lo dije ¿No es cierto? Bueno Pero como ya sabés Cuál es la propuesta Quiero recordarte Que esto lleva un premio Por eso es un desafío Al que tenés que animarte A participar Porque bueno Llamás Tomamos nota de las llamadas Se sortean dos de las llamadas Y te llevas un premio ¿De dónde, Nacho? A ver Canela Stickers Múltiples calcos Para decorar Planificadores Para organizar Tu semana O tu mes Ordenar toda la cena Canela Stickers Con frases Las que vos Deseas leer Si tenés un emprendimiento Te ofrecemos Diseños personalizados Canela Stickers Encontra todas las propuestas En nuestro Instagram Arroba Canela Guión Bajo Stickers Y comunicate con nosotros A través de Canela Stickers Uno Arroba Gmail Punto Com Canela Stickers Imágenes Para disfrutar Bueno Y aquí estoy Aquí estoy en el aire Y llegó el momento De decirle Gracias Gracias Totales Como diría un querido Que ya no está con nosotros A Nacho Nacho González Que está de ahí Del otro lado Y con la paciencia Que me tiene Me está poniendo en el aire Así que gracias Nacho Y dale Te toca lo tuyo Vamos Radio Hermes También te escucha Llámanos al 4305-3303 O deja tu mensaje Al 11 56 47 2346 Compartí nuestros contenidos En redes En Facebook Nos encontrás Como Radio Hermes Web En Instagram Como Radio Hermes Y en Twitter Como Radio Guión Bajo Hermes Miranos en nuestro canal De Youtube Escuchanos en www.radiohermes.com Y nuestra aplicación Para dispositivos móviles Radio Hermes Tu lugar De expresión Y comunicación Coronavirus Lo que tenemos que saber Para prevenir ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos Con jabón regularmente Estornudar en el pliegue Del codo No llevarnos las manos A los ojos y a la nariz Ventilar todos los ambientes Desinfectar los objetos Que se usan con frecuencia Hablemos de los síntomas Si tenés fiebre con tos O con dolor de garganta O con dificultad para respirar Y estuviste en algún país Con circulación del virus O en contacto Con algún caso confirmado No te automediques Y consulta inmediatamente Al sistema de salud Para más información Entra en www.argentina.gov.ar O llama al 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Íntimos relatos En cada palabra Todas las voces Bueno y sigo con los colores Los colores Bueno que son Múltiples colores Porque están los primarios Pero después Todas las combinaciones No es cierto Pero hay un color especial Que a veces Te hace sentir Que estás en la nada En la nada misma Que es el color blanco Y por eso Te traigo a José Martí Te imaginás con qué No es cierto Vos sabés que es una Es un texto Es una poesía corta Que yo recuerdo Haberla recitado En la escuela secundaria En los primeros años Te cuento un poquitito José Martí fue un escritor Y político De origen cubano Pensador Periodista Filósofo Y poeta Fue el iniciador Del movimiento literario Llamado modernismo Reconocido A ver qué dice Reconocido En muchos países Donde se ha construido Se le ha construido Un monumento Te cuento en cuáles Por ejemplo En Italia En Roma Ciudad de México En Cuba En la ciudad de Cienfuegos En Nueva York Y Tampa En Estados Unidos En España En Cádiz También en Bulgaria En Sofía En Lima Perú Y por supuesto También en la ciudad De Buenos Aires Fue un revolucionario Del cual ya te contaré En algún otro momento Pero te traigo esta poesía Seguro que la conoces Cultivo una rosa blanca En junio Como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Y para el cruel Que me arranca El corazón con que vivo Cardón y ortiga cultivo Cultivo La rosa blanca Bueno aquí estoy Aquí estoy Y los colores Los vemos Los vemos a veces Cuando llueve No es cierto Y después sale el sol Los vemos en la arco iris Así que te llevo A un tema Que seguramente Te va a vincular Con un momento Muy agradable Luis Armstrong What a wonderful world Por favor I see trees I see trees Of green I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world I see sky I see skies of blue Clouds of white Bright 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 Days Dark Sacred Nights And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow The colors of the rainbow So pretty in the skies Also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies crying I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonderful world Yes I think to myself What a wonderful world Un temazo, no me digas Hermoso Y te cuento Que estoy recordando La primera emisión Y en esa primera emisión Participó Una escritora Divina Que se llama Wyslava Anna Zimborska ¿Sí? Te quiero aclarar Ya que estamos Porque hace mucho Que no lo digo ¿Por qué íntimos relatos? ¿Por qué? ¿Por qué le puse ese título? Porque en realidad Yo empecé a leer poesía El año pasado No había tenido la oportunidad O no me la había dado Con anterioridad Y empecé a encontrar Un montón de cosas Que me movilizaron muchísimo Muchísimo, muchísimo Muchísimos autores Que sigo descubriendo autores Por supuesto Y entonces todo eso Que me movilizó Está debajo de mi piel Por eso lo siento Como algo íntimo Por eso relato lo íntimo Lo que me pasa Con cosas que leo Y que realmente me movilizan Y esta escritora Te cuento Que fue poeta Ensayista Y traductora Y traductora polaca Nacida en 1923 Y fallecida en 2012 Obtuvo en 1996 El premio Nobel de Literatura Y como estamos con los colores Me voy a ir a los colores De las nubes Ves el cielo Y ese blanco ¿No es cierto? Ese blanco perfecto Podríamos decir Ese celeste Ese azul Ese gris Bueno ¿Cuántos colores Tiene nuestro cielo también? Pero vamos a las nubes De Wislava Zimborska Con la descripción de las nubes Debería darme mucha prisa En una milésima de segundo Dejan de ser esas Y empiezan a ser otras Es propio de ella No repetirse nunca En formas, matices Posturas y orden Sin la carga de ningún recuerdo Se elevan sin problemas Sobre los hechos ¿De qué van a ser testigos? En un segundo se disipan En todas direcciones Comparada con las nubes La vida parece tener Los pies sobre la tierra Se diría que es inmutable Y prácticamente eterna Frente a las nubes Hasta una piedra Parece un hermano En el que se puede confiar Y las nubes Nada Primas lejanas Y frívolas Que exista la gente si quiere Y después Que se muera Uno tras otro Poco les importa a las nubes Esas cosas tan extrañas Sobre toda tu vida Y también la mía Aún incompleta Desfilan pomposas Igual que desfilaban No tienen la obligación De morir con nosotros No necesitan ser vistas Para poder pasar La cumparsita Ni siquiera el título Que se llama Chatita color celeste La canta Esta milonga La canta Alberto Gómez Y es de Siamarela Y Oliverio Olegario Oliverio Ahí no me acuerdo ahora Flores Bueno Te invito a escucharla ¿Sí? Los colores de esta milonga Tan hermosa Dale a ver Chatita color celeste Fileteada de oro y blanco Que lleva pintada al blanco El picaflor del oeste Aunque a su dueño le cueste La tiene limpia y cuidada Y cuando pasa cargada Con flores, plantas, macetas Se alborotan las pedetas De mi sensible barriada Como una enorme visera Para dar sombra al pescante Tejieron manos galantes Los flecos de una arpillera Cuelga en el medio de hiquera El sol de una cabezada Y de una cinta encarnada Remata un moño lujoso Para que recuerde, mozo La fe de su peor es nada Atado lleva la vara Para que la dignifique El espamentoso dique De un potrillo mala cara Tira como si jugara Con el peso de la chata Del barro no se abatata Ni el del asfalto patina Y al llamado de colondrina Se afirma en las cuatro patas Y sigo, sigo con los colores Que forman parte de la vida Y por eso, bueno, vuelvo a este libro Que ya lo traje muchas veces Y lo voy a seguir trayendo Porque tiene cosas interesantes Relatos para pensar Enseñanzas para esta vida también Y te traigo entonces Un texto de Bueno, el libro ves, ¿no? Más chocolate caliente para el alma Se llama Es el volumen tres ¿Sí? Hay varias ediciones Te cuento Un texto de Patricia Lorenz Que se llama La grulla dorada Y dice así Art Beadri Profesor de origami El antiguo arte japonés De plegar el papel Aceptó representar Al Instituto de Aprendizaje La Fargue En una exhibición Que se realizaría En un gran centro comercial De Milwaukee Había decidido llevar consigo Unas doscientas grullas De papel plegado Para repartir Entre los que se detuvieran Ante su puesto Pero le sucedió Algo extraño Una voz Le dijo que hiciera Con papel de estaño Una grulla dorada La extraña voz Fue tan insistente Que Art Se encontró De pronto Urgando en su colección De papeles Para origami Hasta encontrar Una brillante Lámina de papel dorado ¿Por qué hago esto? Se preguntó Art No había trabajado Nunca en papel de estaño No era tan fácil De plegar Como el resistente Papel multicolor Pero la vocecita Insistía Art Carraspeó Tratando de ignorarla ¿Por qué papel De estaño dorado? El papel común Es mucho más práctico Para trabajar Farfujó Art Debes hacerlo Continuó la voz Mañana lo entregarás A una persona especial Art Comenzaba a ponerse nervioso ¿A qué persona especial? Ya la reconocerás Dijo la voz Esa noche Art Plegó empeñosamente El rebelde estaño dorado Hasta convertirlo En una figura Tan grácil Y delicada Como una grulla real A punto de levantar vuelo Por último Guardó esa exquisita ave En una caja Junto con otras 200 Coloridas grullas De papel Que había hecho En las semanas anteriores Al día siguiente En el centro de compras Docenas de personas Se detuvieron En el puesto de Art Para hacerle preguntas Sobre origami Él hizo demostraciones Plegó Desplegó Y replegó Explicó Los intrincados detalles Y la necesidad De hacer pliegues Bien marcados De pronto Vio a una mujer De pie Frente a él La persona especial Art No la había visto nunca Sin pronunciar palabra Ella lo observó Atentamente Mientras él Plegaba un trozo De papel rosado Hasta convertirlo En una grulla De gráciles alas Art Levantó la vista Hacia ella Y casi sin darse cuenta Metió la mano En la gran caja Llena de grullas De papel Allí estaba La delicada ave De papel dorado Que había hecho La noche anterior La sacó Para depositarla Delicadamente En la mano De la mujer No sé por qué Pero dentro de mí Hay una voz Que me ordena Darle esta grulla Dorada señora La grulla Es el antiguo Símbolo de la paz Dijo simplemente Art La mujer En silencio Agüecó su manita En torno De la frágil ave Como si tuviera vida Art Notó que tenía Los ojos Desbordantes De lágrimas Después de un largo suspiro La mujer Dijo Hace tres semanas Murió mi marido Esta es la primera salida Hoy Se enjugó los ojos Con la mano libre Mientras sostenía La grulla dorada En la otra Hoy cumpliríamos Nuestras bodas de oro Luego Con voz clara La desconocida Agregó Gracias Gracias por este Hermoso regalo Ahora sé que mi marido Descansa en paz ¿No se da cuenta? La voz Que usted oyó Es la voz de Dios Y es él Quien me regala Esta hermosa grulla Es el regalo Más maravilloso Que pude haber recibido Para mi aniversario Gracias por escuchar La voz de su corazón Así Aprendió Art A escuchar con atención Cuando una vocecita interior Le ordena hacer algo Aunque en el momento No lo entienda Bueno Y quiero recordarte Una vez más Y más en esta época Que a lo mejor Quieres hacer alguna atención Quieres regalar algo A alguien de tu familia A tus amigos Si estás en zona sur Digamos Long Shams Tenés que acercarte Al local que atiende Marcela Y que se llama Y es El Garage de Enriqueta El Garage de Enriqueta A metros De la estación Long Shams A metros De la estación Long Shams Toda la moda En un solo lugar El Garage de Enriqueta Variedad de tonos Y modelos Trabajamos Todos los talles Todos los talles También talles grandes El Garage de Enriqueta En Dabel 1348 Podés seguirnos En Instagram Arroba El También en Facebook Enriqueta Long Shams El Garage de Enriqueta Con todas las prendas Que vos Estás buscando Llegó el momento De sentir Íntimos relatos Los míos Los tuyos Los tuyos Envíalos al mail silopez25 Arroba Hotmail Punto com Y los comparto Al aire Bueno Bueno y ahora Te traigo un tema De Cerati Pero vos Sabes que yo No lo conocía Quiero contarte Que se llama Amor Amarillo Es el primer disco Solista De la carrera De Cerati Realizado En 1993 El álbum Fue una sorpresa Para los fanáticos De la banda De Soda Stereo Por el hecho De que era algo Totalmente distinto A lo que venían Haciendo Además Fue llamativo Que Gustavo Se fuera a vivir Fuera del país Poniendo en pausa Así La actividad De la banda Que en ese momento No se encontraba disuelta La única presentación Oficial del álbum Fue un acústico Hecho para FM En 1994 Ya que Gustavo Lo consideraba Un disco íntimo ¿Lo escuchamos? Un disco íntimo Cuerpos de luz Corriendo a pleno cielo Cristales de amor Amarillo Dejaré que se veas fría Yo podría calentarte Para abandonarme Y renacer 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 Explosión 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 En tus ojos Alguinos en la tierra Y un verde profundo En el mar Hay algo en el aire Un detalle infinito Y quiero que dure Para siempre Para siempre ¿Qué tal este tema de Gustavo? A mí me encantaba Gustavo Cerati Me encanta Hizo de estéreo también Así que bueno Cada tanto me acompaña Bueno y ahora El que me acompaña también Como verás Mirá Oliverio Y no puedo separarme de Oliverio Porque Oliverio La verdad como te dije A mí me parece un poco loco Y como yo más o menos Algo de eso también Tengo un poquito Que estimo Entonces debe ser por eso Que me gusta tanto Bueno mirá Esto que te voy a leer hoy Tiene que ver con la arena Cerrá los ojos E imaginate el color de la arena La arena de acá de Argentina Que tiene un color beige Hermoso Y después viene el mar Con el blanco Que aparece también En la espuma de las olas Ay que lindo Bueno Pero fijate esto de Oliverio Digo bien Que fue escrito Mirá vos En Mar del Plata En octubre de 1920 Hace 100 años La verdad que me genera Algo diferente No sé Significativo Leer algo que fue escrito Hace 100 años ¿No te pasa? Bueno no sé Por ahí me pasa a mí solamente Bueno Se llama Croquis en la arena Escucha La mañana Se pasea En la playa Empolvada de sol Brazos Piernas amputadas Cuerpos que se reintegran Cabezas flotantes De caucho Al tornearles los cuerpos A las bañistas Las olas Alargan sus virutas Sobre el acerrín De la playa Todo es oro Y azul La sombra De los toldos Los ojos De las chicas Que se inyectan Novelas Y horizontes Mi alegría De zapatos de goma Que me hace rebotar Sobre la arena Por 80 centavos Los fotógrafos Venden los cuerpos De las mujeres Que se bañan Hay kioscos Que explotan De dramaticidad De la rompiente Sirvientas cluecas Sifones irascibles Con extracto de mar Rocas Con pechos salgozos De marinero Y corazones Pintados de esgrimista Bandadas de gaviotas Que fingen El vuelo destrozado De un pedazo Blanco de papel Y ante todo Está el mar El mar Ritmo de divagaciones El mar Con su baba Y con su epilepsia El mar Hasta gritar Basta Como en el circo ¿Y qué te parece? Ay, este Liberio es tremendo Piernas amputadas ¿A vos te parece? Bueno, pero Él tuvo esa inspiración Y lo estamos compartiendo Y la verdad Que a mí Me gusta mucho Pero vuelvo a Mario Porque Mario Es un dulce de leche También me encanta Y bueno Pero ahora tengo otro libro Que se llama Yesterday y mañana Y el texto Que te voy a leer Se llama Lejos del mar Seguimos un poquito Con el tema marítimo ¿Sí? Será porque el fin Detuve la posibilidad De meter mi piecito En el mar Ay, qué lindo Que ese es hermoso Bueno, ojalá Que todos podamos Tomarnos unas pequeñas vacaciones Un recreo Y cambiar un poquito De escenario Ante esta situación Que estamos viviendo ¿No? Por supuesto Con todos los protocolos Con todos los permisos Con todas las cosas Que hay que hacer Para movilizarse De un lugar a otro Pero bueno Comparto con vos Entonces del libro Yesterday y mañana De Mario Benedetti Lejos del mar Cuando despierto Y estoy lejos Lejos del mar Que no me necesita Algo me falta En el futuro Y en la ventana Y en el rostro Yo sé que el mar Es tan eterno Como la muerte El mar de olvido Es como un tálamo Un prado inmóvil O batiente Un cielo bajo De olas nubes Un borrador Del infinito Yo sé que el mar Es tan avaro Como el silencio Cuando me duermo Y estoy lejos Lejos de las gaviotas De salmuera Sueño que el mar Me abraza turbio Y en sus entrañas Me abandona Yo sé que el mar Es la respuesta A nadie A nada Y ahora te llevo Al desafío de hoy Bueno, acordate Que todavía tenés tiempo De llamar por el De la semana pasada De la semana anterior Porque se repitió ¿No es cierto? Pero bueno El desafío de hoy Una película extranjera Tiene que ver Con... Bueno, no te digo nada No te digo nada Te pido el nombre De la película Y uno de los temas Que forma parte De la película Es este que vas a escuchar Y que el protagonista También te pido Que es un protagonista Masculino Pero vos sabés Que está interpretada En este caso Por una orquesta argentina El tema Así que Escuchalo atentamente Es hermoso ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Como te dije hoy, al 11-21-814-523. Y te cuento ahora que sigo, sigo llevando en mi bolsito este libro. Si podés conseguirlo, tenelo, porque la verdad que también tiene unas historias que realmente te dejan pensando, ¿sí? Y se llama Cuentos para ser humano, que es una recopilación de Luis Benavides. Y hoy voy a compartir con vos un texto de Dolores Marino, un texto de Dolores Marino, a ver si lo tengo por acá, sí. Que se llama, se llama, con esto que estamos de los colores, El Verdadero Color. Me gusta hacer experimentos de observación, porque son muy reveladores. Entonces, decidí, no recuerdo específicamente por qué, tomar un escarabajo verde, que tiene la particularidad de adaptarse al medio, cambiando su color de acuerdo al ambiente en que vive. Si se lo ubica, por ejemplo, en un campo donde predomina el color marrón, su aspecto tomará al marrón, tornará al marrón. Si se encuentra en un lugar donde prevalecen los tonos amarinos, virará al amarillo. Entonces, tomé mi escarabajo, lo coloqué en una pecera de vidrio con tierra, y comencé a observar su comportamiento. Lo cuidé, le di de comer, y conservé su temperatura adecuada. Lo curioso fue que el escarabajo no cambió su verde original, como decían los libros. La conclusión del trabajo fue algo contundente. El escarabajo, al sentirse cuidado, protegido, casi mimado, no sintió la necesidad de cambiar, no le hacía falta, estaba cómodo y sin peligros en el pequeño hábitat que le había creado. Y ahora, mirá, ahora un cantante muy particular, vamos a escuchar un tema de un cantante muy particular, que realmente se podría decir que vivió en carne propia esto de los colores. A ver si ya te diste cuenta de a quién estoy hablando, ¿no es cierto? Así que vamos a escuchar con Michael Jackson, Black and White. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a seguir con otra persona que siempre me acompaña, que no traje el libro hoy porque era muy pesado y ya traje bastante, pero me anoté esta historia bastante, pero me anoté este texto de esta mujer, cantautora, cantautora, cantante, dramaturga, la verdad es una genia total también, María Elena Walsh, como podía no incluirla en este programa hablando de colores, ¿no es cierto? Y María Elena, María Elena también nos hace viajar un poquitito a la niñez, a los personajes que nos acompañan en esa etapa de la vida. Y por eso escribió este texto, mirá, escribió este texto que se llama Canción dibujada. Lápices de colores hacen un mundo de la nada y lo llevan en vilo, manos de niños en vez de alas. Han alzado un palacio, un palacio lleno de torres y ventanas donde asoman corderos para atender nubes de lana. De repente aparecen bárbaros reyes de baraja con revólveres de humo y gomas de borrar cargadas. Tachan los garabatos, siembran el miedo y la amenaza para que el mundo sea solo, solo de números y rayas. Los colores valientes trenzan un bar lleno de gracia donde los enemigos negros de pánico naufragan. Pájaros dibujados que vuelan por arte de magia dicen que en adelante nadie, nadie los borrará del mapa. Bueno, qué programita el de hoy, que llegué medio justo, pero bueno, por suerte acá estoy. Bueno, quería recordarte entonces que estoy en Radio Hermes, por supuesto, así que si querés comunicarte podés hacerlo al 4305-3303. Y por estos días en que el director de la radio, el señor Pablo Duarte, está realizando un trabajo sumamente importante en una feria de arte, en una feria cultural de arte y cultura, ¿no es cierto?, con Café Convertes, que participa con él en su programa. Entonces, bueno, el otro número es el 11-21-8-1-4-5-2-3. Podés llamar, tenés tiempo todavía, porque hoy me voy a pasar de las 5, te aviso, llegué tarde, empecé más tarde, me voy más tarde. Es así. Tengo permiso, ojo, porque las cosas hay que hacerlas con permiso. Pero te quería recordar que estoy en Radio Hermes, ¿sí?, y que Radio Hermes funciona en el Museo Roberto Duarte, que justamente algunas pinturas de Roberto Duarte nos están representando allá en España. Así que fíjate vos el placer, el lujo, donde estoy yo haciendo mi programa. Es realmente maravilloso estar acá. ¿Por qué? Tenés que venir a conocerlo, tenés que venir a conocer el museo, porque está lleno de las pinturas de Roberto. Hay color, mira, yo miro por acá y tengo color por todas partes, me acompaña con escenas grandes, con escenas pequeñas, con detalles. No, no, es hermoso y hay cualquier cantidad de pinturas que podés venir a ver y hacer una cita previa para recorrer el museo. Ahora que se van a abrir un poquito las cosas, bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión, pero te invito a que vengas a recorrerlo. Y te pasó que no sé la radio, ¿por qué no? Y a lo mejor hasta después te quedás y querés hacer un programa acá, ¿por qué no? Bueno, como hice yo, que conocí la radio y después tengo aquí mi programa y también mi programa de los lunes, porque junto a Alicia Novoa los lunes estoy en nosotras, 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 que te lo recomiendo, ¿eh? Ya que estamos le hago propaganda. Bueno, la semana que viene vamos a tener un artista plástico invitado, ¿sí? Porque sabés que siempre tenemos entrevistas y alguna sorpresita más. Pero bueno, te quiero contar ahora que la vida está llena de colores. Y Vida de Colores es un tema también de un cantautor puertorriqueño estadounidense, ¿sí? Su abuelo fue músico y su padre fundador de una banda de rock. Nació en 1981 en Puerto Rico y luego su familia se radicó en Estados Unidos. Así que vamos a escuchar de Obie Bermúdez, Vida de Colores, por favor. Obie Bermúdez No olvides tanto de mí, soy un simple humano. Obie Bermúdez Vivimos la vida pensando en locura, algunos se atreven y otros se esconden. Solo quiero con un labio y te escribí. Una vida llena de colores, algunos son ricos y otros dores. Sigue, 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 no te rindas, una magia bella somos tú y yo. Hay quienes sonríen y otros lloran, cada quien tiene su propia historia. Al final de cuentas somos libres y el amor es el que manda el corazón. Ya nadie se atreve a decir la verdad aunque duela, lo malo y lo bueno y la vida fingimos perfecta. Ella nos lleva por miles rincones, buscamos razones en mil callejones. Si quieres, prefieren volar y salir del planeta. Yo no le falta con solo mirar las estrellas. Yo no pretendo tener la respuesta en mi lugar, señalar lo que cuesta. Solo quiero con un labio y te escribí. Una vida llena de colores, algunos son ricos y otros dores. Sigue, 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 no te rindas, una magia bella somos tú y yo. Hay quienes sonríen y otros lloran, cada quien tiene su propia historia. Al final de cuentas somos libres y el amor es el que manda el corazón. Una vida de colores que tenemos tú y yo, que contigo siempre pierdo, pierdo la razón. Puedo soñar, puedo volar, creo que contigo hay una magia espiritual. Camino y besos, seis subversos, estoy buscando de tus besos. Dame confianza, dame esperanza, quiero ser el que te abrace en la mañana. Una vida llena de colores, unos son ricos y otros pobres. Bueno, y vamos llegando al final, porque me voy a pasar un poquito, pero tampoco tanto. Pero te traje un texto, un texto muy bueno, que tiene que ver con esto que estamos transitando, que quiero compartir con vos antes de irme. Y que, bueno, quiero que estés atento, atenta. Quiero que escuchemos, bueno, todo lo que comparto con vos es para que estés atento, atenta, en realidad. Pero esto tiene que ver, insisto, con este 2020 tan particular, tan distinto, tan inesperado, tan... No sé, hay tantos calificativos que le podemos poner. Pero mira, escucha entonces. Diciembre es el domingo del año, pero este diciembre parece el domingo de un siglo. Fue un año largo, pero se nos pasó rápido. Fue terrible, pero aprendimos y nos hicimos fuertes. Fue de aislamiento, pero estuvimos más cerca que nunca. Tuvimos miedo, angustia, bronca, dolor, incertidumbre. Estuvimos perplejos, incrédulos, asustados, enojados. Lloramos, aplaudimos, gritamos, nos ayudamos. Enterramos a nuestros muertos sin velorio. Los despedimos en silencio. Crecimos, aprendimos tecnología, epidemiología, virología. Supimos de anticuerpos, curvas y PCR. También de Meet, Team, Instagram, Live y Zoom. Nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo. Y aquí estamos. Somos sobrevivientes de un tiempo que nos estalló en la cara. Es diciembre y tenemos derecho a emocionarnos, a llorar, a abrazarnos en silencio, por tantos abrazos que no dimos, a besarnos con el alma, a acariciarnos con las miradas. ¿Y sabés? ¿Sabés? Vamos a celebrar más que nunca, porque ahora sabemos lo que el tiempo vale, lo que significa abrir los ojos cada mañana. Llegamos al final, pero solo es el principio, porque nos hemos despertado y por eso no fue un año perdido. Si lo sabemos ver, habremos ganado más que nunca. Así que este diciembre tenemos que pensar en algo más importante que los turrones y los regalos. Corramos a decirles del amor a los que queremos. Salgamos a perdonar a los que herimos. Miremos alrededor para ayudar a los que se quedaron en el camino. Y no perdamos tiempo. Seamos mejores. El nuevo mundo nos necesita unidos para seguir avanzando. Y para amar la vida más que nunca. Y así, y así me voy despidiendo. Me voy despidiendo de este jueves caluroso, pero intenso como siempre. Porque para mí hacer esto, la verdad que me genera toda una movilización. Así que lo que tengo que hacer antes de irme, por supuesto, es agradecerte. Agradecerte que estás ahí del otro lado escuchándome. Decirte y desearte que tengas una hermosa, hermosa semana. Que pases una feliz, feliz Navidad. Sí, ya me voy anticipando. Una linda noche buena con tu familia, con tus afectos. Con los que puedas, con el protocolo presente. Te pido, por favor, ¿sí? Y bueno, será entonces hasta la próxima emisión. Más gracias. Nos vemos. Más gracias. Más gracias. Más gracias. Te espero la próxima semana para compartir más íntimos relatos.